Sáquenme este bruto, me está volviendo loco Sáquenme este bruto, me está volviendo loco y está pobre hombre, no quiere sufrir más Ven, marcha a esas velas, retene a los santos Ven, marcha a esas velas, retene a los santos Ya estoy en el orden, pero ya queda Ven, marcha a esas velas, retene a los santos Ven, marcha a esas velas, retene a los santos Ven, marcha a esas velas, retene a los santos Y no, quizás, sombras de escondía Corazón, corazón segura Puede ser, que algún día, el amor Hay un espíritu en la habitación Corazón, corazón segura Vamos a ver el pasado Corazón, cruzamos la frontera Llegamos y nos abraza en el fondo De melodía, de melodía apenas No saber qué contamos Cuando abrimos la puerta Casi perdimos nuestro corazón Pero lo dimos cuenta Ahora observamos El himno del incendio No piensan si están en el carro, solo que no están puestos Solo que están despiertos, solo que están despiertos Pudo loco va a volver, y nos vamos a encontrar Cuando suban la canción, y empecemos a sumar Solo que están, solo que están